En la casilla, por ejemplo, me decías que con el tema de la madera y el nylon, que tiene muchas casillas, ¿esto que lo aislaban ustedes de esto? La salida, esta salida la adaptamos siempre al lugar, ¿no? Pero esto puede tener un cuadrito algo más largo acá, o un tramo de caño recto, perdón. Puede tener un tramo de caño recto acá, y este caño recto lo aislamos de la pared, porque hay muchas veces que es una pared hecha con pared y cartón. Claro. ¿Y los compañeros ponen la leña adentro, acá? Sí, acá se pone bien. Y a nivel calorías, ustedes que son los que saben, ¿cuál es el cambio que vos tenés ahí dentro de la familia? ¿Ponés mucho menos leña? ¿Te dura mucho más el calor? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo más rápido que siente la familia, los compañeros, cuando ya esto está instalado? Y al rendimiento, viste, de la estufa, nosotros calculamos que andan un 70%, eso significa que el calor que aporta la leña, el 70% queda dentro de la estufa y si de rabia en la casa, el otro 30% se pierde por el escape. El problema por ahí de las estufas tradicionales, como las que conocemos que hacen de fundición, que por ahí son las más protegidas, pero también hemos visto mucho que hacen con los termotanques o los tachos de 200 litros. El problema de esas estufas es que la gran mayoría del calor de la leña, que encima cuesta mucho conseguirla y está cara, se va por el escape, ¿viste? Claro. No queda dentro. Después nosotros sabemos por la práctica concreta que hay distintos tipos de leña, que algunas producen más brasa, digamos, cuesta más tiempo quemarlas y otras no. Sabemos que si queremos hacer un asado, por ejemplo, con leña de frutal, bueno, va a costar bastante, vamos a tener que prender muchos punjitos. Por ejemplo, para esta estufa, a fines prácticos, va a servir, porque nosotros generamos calor y va a quedar la leña de álamos muy buena también, y si no, para las noches, lo que viene bien a veces es, si tenemos la posibilidad, poner una leña que sea un poco más dura para que se vaya quemando a poquito. Buscar la parte didáctica para que el chico de tercer año pueda empezar a realizar. Nosotros, yo traigo la 17, que es una escuela del oeste, donde los chicos que van, por ahí son de casos recursos, y la mayoría se calefacciona con leña. Entonces, plantear esto en la escuela, de hacer una estufa que la hagan los propios chicos, para sus propios compañeros, es una ventaja importante. Que da la escuela técnica, es decir, yo, en mi casa no tuve, no tengo calefacción, me armé una estufa en la escuela, ¿sí? La mayoría de los chicos allá tienen algún tío, algún conocido que es albañino, entonces les puede dar una mano, ya para lo que sería la parte de revestimiento de la estufa. ¿Esto es, esto qué material es? Es ladrillo revocado con arena y cemento. Entonces, la idea que yo... Es un fino, digamos. Sí, más o menos un fino, un concreto. Entonces, la idea es ver qué posibilidad y qué facilidad es para poder realizarlo en la escuela. Entonces, es ir llevando, hicimos planos, modificamos los planos, los volvimos a modificar, para ir optimizando lo que sería la parte práctica. Para que, llevarlo a lo más simple posible y que el alumno lo pueda realizar. Claro, modificás todo el proceso de aprendizaje, lo transformás en un, o sea, en un hecho completamente liberador. Porque aparte, cambias las condiciones cotidianas de manera inmediata del alumno y de aquel que reciba encima la estufa. Sí, hablando hay dos cosas. La escuela técnica está conformada por cuatro patas, que sería la formación general, la formación científico-tecnológica, la formación específica y las prácticas profesionalizantes. Lo que vemos que aumenta el dólar, los hierros son los primeros que aumentan. Los materiales de construcción aumentan muchísimo. Pero nosotros tenemos un yacimiento de hierro muy grande en la Argentina, que es de Sierra Grande, que lo están laburando los chinos hace años. Se llevan los minerales y, bueno, terminan produciéndolos eso. Al igual que en el resto de lo que vemos de la minería, se llevan los minerales, declaran lo que quieren, sin mucho control. Y, bueno, la gran contradicción es que nosotros vendemos los minerales, pero no los trabajamos en origen. Los industrializamos en origen, compramos el material ya producido. En algún aspecto, bueno, tenemos lo que es Siderar todavía, la vieja somisa. Tenemos algo de la cadena productiva, por suerte, pero yo creo que podríamos avanzar mucho más en ese sentido. Desde este proyecto, uno por ahí en algún momento dice, ¿cómo podemos mejorar la educación desde, digamos, una propuesta de los docentes? Claro. El trabajo por proyecto es uno. Uno piensa, ¿cómo puedo articular o ver o tratar de dimensionar todas las disciplinas que intervienen en este proyecto? Por ejemplo, en la estufa en sí misma ya había varios, pero ¿qué pasa? Hay cuestiones que se tienen que ir resolviendo como el peso y la optimización, entonces surge esto. Yo ya puedo pensar en una interdisciplinaridad con física, matemática. Estática y resistencia. Estática y resistencia. Tengo desde la formación general, las humanísticas, pensar la historia del fuego, ver en términos cómo está dispuesta la ciudad, cómo la puedo pensar, cómo son los gobiernos, desde que Franco hablaba la parte de la iniciativa. Pensar de que una red de gas se lo toma como un recurso natural, pero en realidad es un bien común porque, digamos, donde vivimos en esta sociedad, todos aportamos. Desde ahí también podemos, en el trabajo, pensar los diseños. Un diseño, cómo está pensado el diseño social, cómo es un diseño de la propia estufa. En general, viste, las calorías que tienen las maderas son las mismas, salvando algunas distancias. Como lo que logra la estufa es mantener más calor dentro de la casa. Exacto. Tenemos maderas que son más duras o menos duras, según cómo sea su composición, digamos, adentro. Y eso es lo que va a hacer que sea más dúctil, más frágil y, bueno, se queme más rápido o menos rápido. Claro, un cambio radical en el momento, en lo cotidiano. Bueno, otra cuestión que agrega este diseño es seguridad en comparación a lo que se ve muchas veces en las casillas. Es muy común que la gente que tiene algún quemador hecho de manera casera, medio artesanal, desarrolle problemas respiratorios. Entonces, con esto nosotros evitamos la contaminación por monóxido dentro del hogar. Bueno, la modificación se la hizo grande por ahí, esto de las dos cámaras, ahí el compañero del rincón, Héctor Bojani, que tiene un taller metalúrgico, que fue profe del EP16. Y el diseño base lo se armó ahí, en cuanto a los autos. O sea, que este es neuquino-neuquino. Sí, podemos decir que sí. Es medio un híbrido, viste, también con la azufa rusa, que se conoce más al sur, en la Patagonia, y sobre todo en Chile, que en general no hay red de gas natural. El principio de funcionamiento es más o menos el mismo. Lo que tratamos de hacer es tener otra cámara en donde se acumule calor y donde se puedan volver a aprovechar, como decía Demian, todos esos componentes, esos gases que son capaces de volver a entregar calor a una temperatura específica. Nosotros, por lo que hemos leído, más o menos entendemos que eso se produce a los 600 grados, que vendría siendo en esta segunda parte. La azufa rusa, más o menos, trabaja parecido, viste, con la diferencia que por lo que dan son mucho más grandes. Tratan de aprovechar también ese calor para calentar el agua en las viviendas. Bueno, este no sería el caso, pero bueno, lo que tratamos de hacer es aumentar la eficiencia del poder calórico de la leña, para que, bueno, sabemos que al vecino y a la vecina de acá en Neuquén le cuesta mucho poder tenerla, y bueno, que esa mayoría del calor queda dentro de la casa. Hay una discusión curricular que se ha hecho con la gran mayoría a nivel provincial de las escuelas técnicas, entonces estaríamos replanteando, durarán dos meses, trabajarán las cuatro secciones, cómo se va a articular eso y cómo podemos bajar con los chicos. Esto implica sacar también, decir, no voy a tener a los chicos solamente para hacer estufa y la colocan los profes, ellos tienen que ver dónde viven, cómo viven sus vecinos. Entonces, desde esa lógica estamos en discusión todavía, cómo lo vamos a implementar. Tenemos todos los conocimientos o podemos dimensionar y con todo el respeto que merecen las otras disciplinas, por ahí nosotros hablamos de lo que hemos sido formados, cívica, lengua, pero quien es pertinente puede tener otra visión. Bueno, ¿y cómo lo vamos a volcar? ¿Cómo vamos a articular? Porque el trabajo colaborativo en conjunto, una planificación a nivel unificada de la escuela es nuevo. Estamos bajo una lógica de meritocracia, del trabajo individual, del no te metas, y cambiar eso es un proceso. Y como proceso tal, tiene sus avances, sus retrocesos, sus críticas, y es un camino nuevo también. No solamente para el chico, sino para el docente, donde hay una variedad en términos de edades, de formación. Por ejemplo, en este último tiempo, en términos históricos, han habido tres carreras donde los MEP solo eran idóneos. ¿Los qué? MEP, son maestros de enseñanzas prácticas, que son los profes de taller. Ha empezado una capacitación donde hoy tenemos docentes, MEP. Y tenemos aquellos idóneos de los ferroviarios, de talleres que porque conocían clases, hoy nos han formado en la parte pedagógica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ella al lado, obvio. De ahí no se corrió más. Llegamos al final de este recorrido. Ha sido impactante, sobre todo por el tema de las escuelas técnicas y lo que significa. Siempre recuerdo que cuando uno estudia el neoliberalismo en Argentina y el zarpazo demoledor, que fue la década del 90 para la educación pública, para todo lo que tenía que ver con el Estado y un derrotero que continúa a cuentagotas de alguna manera, porque las provincias también fueron partícipes en muchos casos. Uno se recuerda de las viejas ENET, las escuelas nacionales de educación técnica, lo que significaban. Y creo que una de las primeras muestras de lo que iba a pasar en la educación en Argentina, que, bueno, se venía la ley federal, un montón de armatostes para ir desmontando al Estado y entregar todo a la esfera privada, fue el ataque a las escuelas técnicas. Y hoy recorrer las escuelas técnicas en Neuquén también significa entender esa historia, cómo eso continúa vivo y cómo sigue dando respuesta a una situación tan acuciante como puede ser, por ejemplo, la falta de gas en una casa, ¿no? Exacto. Sí, sí, en la lucha por defender y mejorar la escuela técnica, hemos atravesado este tiempo de pandemia realizando este proyecto. Es muy importante mantenerla en pie, con sus talleres funcionando y resolviendo problemas concretos de la comunidad. En este caso no dejamos de señalar que la salida de fondo va a ser tener una YPF de bandera estatal, federal y con control social para hacer llegar los combustibles baratos y el calor para calefaccionarse a los hogares, pero demostramos la capacidad que tiene la escuela técnica para poder ponerse al servicio de las necesidades populares y dar una mano en lo que haga falta. Nosotros vamos a despedirnos hasta la semana que viene acá por nuestro canal. Estaba pensando uno que también se dedica a la política internacional y el auge del fascismo en gran parte del planeta, sobre todo vinculado, hay que hacer una cosa más profunda, pero a lo que tiene que ver con el culto al yo, que significan las redes digitales y bueno, todo este auge de una ultraderecha que en algunos casos se vincula con las sectas ultracatólicas, en el caso de Brasil con el evangelismo, en el caso de Bolivia también, siempre la búsqueda del saqueo de los recursos naturales, o aún uno ve a estos pichones de videla que andan sueltos también por redes y que empiezan a envalentonarse con salir a la calle reivindicando el genocidio en Argentina. Y a veces agarra un poco esa idea de que, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Creo que la respuesta siempre es la educación pública. Si hay mucha educación pública y de calidad, eso se va desvaneciendo. El tema creo que el auge de lo privado y el culto a la propiedad privada, al saqueo, cuando el capitalismo ya no va a poder sostenerlo, larga sus mastines que precisamente ya sabemos quiénes son. Esos perros rabiosos que destilan odio y que son capaces también de impulsar estas respuestas terraplanistas a la política. La educación pública casi un antídoto para todas esas situaciones tan nefastas. Pero bueno, pareciera que podemos estar gritando en soledad, pero vamos a sostenerlo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos y aguante los medios populares. Gracias. 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 Gracias.